Si esto continúa, ellos podrían decir, bueno, no se está respetando el acuerdo de colaboración, volvemos nuevamente a suspender esta relación que tuvimos con la justicia peruana. O sea, sería un segundo impase. Este es un riesgo, ¿no? Es el riesgo que estamos enfrentando en este momento, el hecho de que la empresa pueda no presentar a sus ejecutivos en el juicio oral. Doctora, queríamos saber, ¿cuáles son los riesgos de esta decisión del juez Carguancho respecto a la inclusión del patrimonio de Odebrecht en este caso que se está desarrollando? Sí, la decisión del juez que ha determinado que la empresa Odebrecht continúe en el proyecto interociánico o en el caso interociánica para efecto de la reparación civil, atenta o viola o socava las bases del acuerdo de colaboración eficaz que ya tenemos celebrado con la empresa Odebrecht. Porque la empresa Odebrecht en ese proceso de colaboración eficaz, con esa sentencia de colaboración eficaz, ya viene pagando la reparación civil por este proyecto interociánico. Es por eso que la empresa solicitó ser excluida de este proceso abierto porque en el proceso de colaboración, que es el proceso reservado o cerrado, viene pagando la reparación civil. ¿Eso cómo afecta? Afecta porque si la empresa siente que se está socavando el acuerdo de colaboración, que no se está cumpliendo con la vigencia del acuerdo de colaboración eficaz y con la sentencia, entonces ellos podrían no declarar en el juicio oral que se va a iniciar este año en el proyecto interociánica y en donde los ex ejecutivos brasileros van a declarar testimonialmente en el juicio oral. Esta no sería la primera vez, sería una suspensión del acuerdo de colaboración. Si esto continúa, ellos podrían decir, bueno, no se está respetando el acuerdo de colaboración, volvemos nuevamente a suspender esta relación que tuvimos con la justicia peruana. O sea, sería un segundo impase. Este es un riesgo, ¿no? Es el riesgo que estamos enfrentando en este momento, el hecho de que la empresa pueda no presentar a sus ejecutivos en el juicio oral porque una parte del acuerdo de colaboración eficaz se está violando o se estaría violando con la decisión que acaba de tomar el juez Concepción Carguancho. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Si yo me quedé en que Concepción Carguancho los había excluido de la reparación civil y Medio Perú dijo, ¿por qué? Porque precisamente por el acuerdo de colaboración eficaz, porque ya era cosa juzgada. Vamos a entrar en un enlace telefónico con Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenido, señor Carrión, a Exitosa. Muy buenas tardes, ya, Karina. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Porque yo me había quedado en eso. El juez Concepción Carguancho ha cambiado su primera sentencia y ha retrocedido. ¿Qué es lo que ha pasado en el interín? Yo creo que la explicación, Karina, se circunscribe a los delitos que vienen siendo investigados en relación al caso interoceánica. Aquí se investigan dos delitos. Uno de ellos, el primero y principal, el delito de colusión, y también se investiga paralelamente el delito de lavado de activos. Hubo una primigenia decisión por parte del juez Concepción Carguancho, tal como tú lo has advertido, en las cuales aceptaba esta petición de excepción de cosa juzgada. Es decir, que impedía que la empresa Odebrecht sea incluida a efectos de que eventualmente pague una reparación civil en el caso interoceánica. Pero solamente estuvo vinculada al delito de colusión. Luego, cuando se analizó ya el delito de lavado de activos, tanto por parte de la defensa como algunos otros actores de la audiencia solicitaron que Odebrecht sí sea incluida, pero por el delito de lavado de activos. Es decir, existen dos decisiones, en este caso por parte del juez Concepción Carguancho. La primera, vinculada al delito de lavado de activos que excluye, precisamente respetando los alcances de colaboración eficaz a la empresa Odebrecht. Sin embargo, por el segundo delito, el juez Concepción Carguancho decidió que sí debía ser incluida a Odebrecht a efectos de que pague una eventual reparación civil, es decir, incluida como tercero civil. Esa es la dicotomía que existe en este caso. Es por ello que la procuradora Silvana Carrión se ha manifestado en contra de ello, porque según lo que manifestó el acuerdo de colaboración eficaz al que habrían llegado, también abarcaría estos supuestos hechos vinculados al delito de lavado de activos y no solamente al delito de colusión, que traería como consecuencia, Karina, de que los directivos que ya se ofrecieron dentro del ámbito formal de la colaboración a declarar en el juicio no participen de él debilitando el caso en sí, con lo cual eventualmente se podría incluso hasta absolver algunos en caso no participen. Sí, de acuerdo, pero la propia Procuraduría había pedido para la interoceánica una reparación civil de más de mil millones de soles y Odebrecht solamente ha pagado en este acuerdo de colaboración eficaz por todo el paquete de obras que ha reconocido 610 millones de soles en cómodas cuotas a 15 años. En efecto, lo que ha hecho la Procuraduría conjuntamente con la Fiscalía es negociar los términos de un acuerdo de colaboración eficaz y como bien ha señalado, esas son las cifras a las que han llegado que pagaría al menos al Estado peruano en estos cuatro casos porque son cuatro casos por los cuales han llegado a un acuerdo la cifra de 600 millones de dólares. Sin embargo, el hecho... De soles, de soles, 610 millones de soles. 610 millones de soles, pero el hecho de que en este caso en específico sea Odebrecht incluida en el caso interoceánica pero vinculado al delito de lavado de activos hace peligrar también el segundo aspecto del acuerdo vinculado a los funcionarios o directivos de Odebrecht. Así es que ese es un punto muy sensible. Es por ello que también se le cuestionaba al juez Concepción Carguancho cómo es posible de que en el delito de colusión sí acepte excluir a la empresa Odebrecht pero no acepte excluirla dentro del delito de lavado de activos. Esa es la dicotomía porque... De acuerdo. ...no solamente el pago de la reparación civil sino también el propio caso en su fondo. De acuerdo. Ha quedado muy claro. Muchas gracias a Andy Carrión abogado penalista y estos son pues la cola que trae por lo poquito que se logró los 610 millones de soles sobre el acuerdo de colaboración eficaz. Lo presentan como que la cifra es un poco más alta pero es que les están sumando los intereses por si acaso a este 760 millones de soles de reparación pero ahí están los 150 millones de soles que se pagan por los intereses a 15 años que nosotros le hemos dado que nosotros no que el equipo Lava Jato le dio este alegremente buenamente amistosamente a Odebrecht para que pagara. Entonces ahora no sé cómo se va a terminar dilucidando este tema me imagino que van a hacer retroceder pues al juez Carguancho porque ya hay una cosa juzgada con una reparación civil insignificante. a la a la ap a la su